hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno el día de hoy nos van a acompañar a mi esposo y a mí hacer unos pequeños detalles acá en el jardín tengo algunas plantas por trasplantar en el suelo y también puedes poner sustrato algunas plantas y también les voy a estar mostrando algo que está haciendo mi esposo acá así es que espero pues que les guste este vídeo y que se quedan hasta el final bueno sin antes mencionarles o pedirles que si no se han suscrito a este canal se suscriban dejen su comentario y sus deditos arriba y bueno ahora si iniciamos vean se va a plantar esta que es este camarón acá en el suelo directo porque pues ya le quedó grande para esta maceta que ya quedó muy fuera la tierra también está muy prensada por eso lo queremos poner acá porque crece muy alto pero vamos a ver qué pasa porque mira aquí está el ayudante pero ayudante para llenar el el pocito vean ya lo está llenando otra vez y vean estoy utilizando la paleta está de temo esto lo he utilizado bastante porque este hemos plantado muchas plantas bueno mi esposo ha plantado varias plantas de acá en el suelo directo más adelante les voy a estar haciendo un tour por acá porque ahorita está bien bonito el jardín está muy florecido hay muchísimas flores en esta temporada que se acerca la primavera pues acá ya se siente ya se ve hay bastantísimas plantitas que están en su máxima floración ahorita entonces espérenme tantito ese vídeo porque tengo varios vídeos acumulados que no he podido editar pero este más adelante no lo voy a estar mostrando pues ahí ya se dispuso a ayudar aquí están mis ayudantes no agarra ni una tierrita pero por lo menos le hace el intento acá vean no voy a sacar a la cubeta porque lo voy a volver a utilizar ya tengo lo que voy a meter ahí miren así ya hizo mi esposo acá el hoyo este donde le vamos a colocar un poquito de abono de árbol o hojitas de árbol que trajimos pues del pueblo y pues miren está bonita nada más que pues yo siento que la tierra que tiene estaba muy dura y pues si lo ponemos en el suelo crece más bonito así es que por eso lo vamos a a poner acá miren 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 lo que hace mi muchacho él quiere este muchacho es tremendo ya vieron lo que hizo y bueno ahora sí hay que meterlo a ver con cuidado porque le digo a mi esposo que estos esquejes de a de un ladito que están a un lado los este les puse apenas entonces ya en realizaron y no quiero que se me mueva por eso es que está ahí oye les estaba diciendo este crisantemos blanco ya se me iba a acabar y que lo trasplanto por acá y miren ya va a dar flor ahorita estamos haciendo varias cositas por acá y bueno esta cubeta ya me salió como para esta vez porque luego a mí me hace falta muchos trastes este payasito le digo yo miren cómo está acaba de dar su primera floración y aquí viene la otra este ya no tengo hace mucho tiempo solo que lo había dejado en el sol y ahorita que fui en la sierra pues resulta que vi que esto lo tienen en las sombras solamente poquito sol filtrado así es que lo traje para acá porque lo tenía en un lugar donde estaba completamente en el sol las 24 horas o sea todo el día todo el día estaba en el sol entonces siento que pues eso no lo ayudaba bueno aquí se le quebró un pejo de esta pero es esta de aquí arriba y así es que ahorita si lo vamos a estar metiendo acá miren aquí se va a poner bonita y bueno así cositas que he hecho que no les hemos grabado porque si son varias cosas que se está haciendo ahorita que mi esposo pues está de vacaciones porque pues igual ya se le terminaron sus vacaciones ya dos días más y ya se le acabaron sus vacaciones pero bueno en lo que pudimos hacer o lo que se pudo hacer pues ya se hizo está bien bonita esta tierra más que nada no es todavía tierra tierra como tal pero mejor para mí para que no se me descomponga pronto no tenga que estar cambiando nuevamente otra vez esta planta siempre crece hacia un lado casi siempre se van sus hojitas hacia un extremo pero pues no importa así la vamos a dejar miren la vamos a llenar más de sustrato y la vamos a colocar en la sombra la vamos a dejar bueno esto ya quedó vamos a colocarlo por acá que es donde yo tenía el camarón está totalmente en la sombra acá así es que pues aquí lo voy a estar colocando estaba en la sombra del camarón y aún así estaba dando floración me sorprende porque estaba de este lado donde casi no le toca el sol oigan por cierto otra cosa es que le pusimos malla sombra y vean y qué bonito se pusieron las plantas miren este geranio que está acá lo estoy recuperando igual estaba en el sol y pues es del mismo tipo entonces esperemos se me ponga bonito miren qué bonito se me pusieron allá una cosa preciosa esta suculenta vean se me está atiolando se me está yendo por otro lado igual le voy a buscar un lugar mejor pero por lo mientras miren eso pasa cuando se le pone atención y cuando nosotros aprendemos a a ubicarlas porque eso es lo principal sustrato y ubicación si lo ponemos en un lugar donde no corresponde donde no le cae bien pues se ponen así miren esta varita que está así pues le digo que estas son las hojitas que tenía cuando lo tenía en el sol directo y vean las hojas que salieron después cuando los lo estuve pasando en la sombra mire bien bonito pues miren ya quedó ya también mi esposo lo estuvo regando para qué pues agarre más rápido sus raíces acá en el suelo directo estoy viendo que aquí le dejo un poquito descubierto las raíces le voy a poner un poquito más de tierra de la misma tierra que salió acá porque acá debajo pues ya le puso bastante tierra de hojas así es que le voy a estar colocando esto miren como para que amastice más y ya no se esté moviendo su raícita y como ven a bebés ahí ya anda caminando el muchacho por ahí qué pasó mi amor qué pasó papi miren otra de las cosas que se hizo aparte de plantar ahí lo del camarón también mi esposo está colocando ese tubo ahí vean es un tubo galvanizado mi esposo quería comprar un tubo este un tubular es diferente pero pues me gustó más esta aparte de que salió más económica es de seis metros y bueno lo que estuvo colocando también acá es esto miren son este dos maderas que lo estuvo colocando acá para poner macetas vamos a poner clavos y así lo va a dejar obviamente no va a salir acá en este vídeo porque es mucho trabajo poco a poco vamos a ir colgando más está no tengo muchas tengo como unas tres o cuatro que ya se necesitan colgar acá pero pues va a ser poco a poco poco a poco vamos a llenar esto le vamos a dejar un espacio solamente de esta parte como para pasar para que sea el paso vean ahí tengo mi mi sustrato tengo un tiradero ahorita acá pero pues así es como está más o menos ahí está el otro poste miren ahí está el otro poste como para igual se va a llenar de macetas y esto que ven acá es un este es donde comen los pájaros miren tiene ahorita arroz y al piste ya se lo van a acabar porque estaba lleno por acá si estaba pero estaba del de allá donde está ese pino por ahí lo tenía yo sólo que ahí está la calle y pasa mucho las personas y se asustan los animalitos entonces lo cambié a este lado pero no se acostumbran todavía entonces no vienen mucho y luego por lo que acá no viene activa por acá entonces no no se acercan tanto pero verán más que nada lo puse porque miren lo que me hacen los pajaritos les encanta esta planta este no lo dejan que se llena acá nada más está colgando de este lado miren de este lado nada más de este lado pero son tremendos se lo acaban se lo termina hasta lo escarba por eso se ve mi mi este mi majeta así miren no se ve bonita por lo mismo de que no lo dejan y saben que me estaban haciendo también me lo estaban haciendo con el que compré en la sierra que es el variegado y pues la verdad es que pues alguien me dijo por ahí que pusiera alimento o comida acá a los pájaros y a veces le pongo un pequeño plátano así que se nos echa a perder por acá y pues se lo comen entonces en eso los voy a tener entretenidos para que no me estén agarrando porque ahorita hay muchísimos pájaros se acercan yo creo que por las plantas pero en las mañanas si vieran como se escucha acá miren pues la cocina está así miren cuánto me ha crecido la planta del dólar miren si me ha crecido bastante y estaba una majeta reciclada como bien saben me creció bastante bastante la que vamos a estar este podando y poniendo colocando en el suelo es esta miren cómo ha crecido y ya se me está maltratando las hojas en el suelo porque se largó por todos lados así es que voy a poder y se va a plantar en el suelo porque pues la maceta se está poniendo bien fea no me gusta como se ve ya es una hoja que está muy bonita y cuando lo quema el sol pues queda de esta manera miren pero bueno hay que podarlas eso lo que me van a acompañar a hacer ahora antes de poder quiero mostrarles esta que les digo que me hicieron los pájaros vean esto lo hicieron cuando no estuve cuando fui a mi pueblo y miren lo que me hicieron son tremendos este lado está bien bonito mire esperemos que se recupere pronto porque ahorita si lo tengo acá en mi lavadero porque aquí lo colgué mire así lo tengo más vigilado acá en el lavadero se la pasa uno todo el día casi entonces este es muy frágil también se me cayó un pedacito chiquito y este espero que se me recupera acá le digo que lo tenía yo en esa esquina por allá lo tenía yo y como estaba bien este escondido por allá pues imagina se imaginarán mi este mi esposo es quien se quedó a cargo de mis plantas pero pues no 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 este no no checo yo cuando regrese pues ya saben a ver todo 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 y pues ahí así es como me lo dejaron pero ni modos vamos a recuperarla bueno ay miren les digo que este voy a quitarle gajos para hacer una nueva maceta y yo no utilizo tijeras sino la mano porque esta planta es muy fácil de cortar y es miren lo como se enlargó demasiado esto mi mamá lo tiene en el suelo directo y esta bonito por eso quiero ponerlo en el suelo directo pero pues vamos a ver como queda si queda bien en esta maceta lo dejamos aquí muchas muchas ramas esto me lo dio mi mamá hace dos años y pues así lo he podado para que no me crezca tanto porque esta maceta una maceta que se me quemó si se dan cuenta a que tiene una bolsa se me quemó un descuido pero lo bueno es que la planta no le pasó nada miren si salió varios gajos para hacer muchas macetas estoy pensando si lo ponemos en el suelo porque miren así como quedó yo siento que nada más hay que ponerle un poco de sustrato creo y unas mismas unos mismos de esos pedazos lo podemos meter acá creo que le va a echar tierra nada más y le voy a enterrar más este joven tierra le va a echar más sustrato ahí mismo le voy a meter unos pedacitos para que se ponga más bonita cositas así que se hacen en el jardín a veces ni los grabo pero pues una planta así necesita cuidados pues diarios o sea seguido si demanda bastante tiempo y pues para tenerlo bonita pues obviamente hay que darles mantenimiento cada vez que veamos que la planta ya lo necesite con nueva tierra nuevo sustrato listo ahora sí lo vamos a colocar unos pedazos de estos hay que ver qué lado lo corte ahí está miren así voy a ir buscando el espacio donde tiene para poder meter unos cuantos pedazos acá algunos van a pegar algunos no pero la mayoría pega porque está es muy agradecida esta planta muy muy agradecida es que esta la vamos a meter acá se van a marchitar pero ya después se vuelven a poner bonitas y bueno como mi esposo está trabajando ahí pegando o colocando bien el tubo para que no se vaya a caer con el peso pues yo no estoy haciendo nada entonces por eso es que me puse a hacer esto para que para avanzarle porque el día se va muy rápido y luego no nos alcanza el tiempo de estar haciendo las cosas hola 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 lo que quedó acá esto pues lo vamos a colocar una bolsita para que tengamos una nueva planta y así la vamos a dejar ahí va a quedar esta no sé si se ve ahí pero también es también ponerlo un poquito más de sustrato porque ya bajó pues miren acá mi esposo a ver si se ve es que como que opaca la luz pero ya va a colocar esta miren lágrimas de bebé creo le llaman a esta miren está bonita pero es así es de sombra total no le puede tocar nada de sol porque se pone muy amarilla no creo así más o menos va a estar colgando mi esposo los las macetas miren cómo está está muy linda pero bueno vamos a continuar mientras mi esposo esté colgando ya desde luego les muestro cuáles son las plantas que estuvo colgando ahorita lo que vamos a continuar es esta ya después seguimos con esta con esta estamos a continuar cómo le hago yo esta para que no deje de dar flor lo que voy a hacer es sacar en la planta totalmente y abajo le pongo sustrato puede ser arriba pero yo acostumbro ponerlo abajo no sé por qué pero abajo le pongo yo siento que lo necesita más abajo por las raíces que acá arriba porque luego va sumiendo sumiendo y la planta se va metiendo entonces no yo les lo saco y le pongo tierra abajo lo vamos a sacar totalmente de esto miren vamos a ver si sale bien lo aquí el lo importante es no maltratar la planta digamos que que ahorita miren salió así de fácil como le hace falta y ya lo ponemos acá arriba si pesa miren ven ya vieron ahora quedó el sustrato nuevo abajo y así la raíz va alimentándose le voy a poner bien poquito acá donde quedaron los ligeros este ligero espacio nada más por acá pero ya es mínimo ya es mínimo lo que hago siempre es meterlo abajo y así queda miren ya nada casi le puse miren ya le puse bien poquita tierra pero ya ven que así quedó vamos a llevarlo a su lugar pues ya va a colgar mi esposo está la colita de zorro que le dicen no sé qué tipo de suculenta sea pero pues aquí quedó esta miren qué bonita y ya está se me está estaba etiolando es también se me estaba etiolando porque lo estaba yo o lo tenía yo adentro de la cocina porque ya no sabía ni dónde colgarlo entonces por eso se estaba haciendo feo pero aquí se pone bonita porque le va a tocar el sol pero nada más como unas dos o tres horas así directo ya después se le va y se va la sombra como ahorita que ya son como eso de las 11 pues ya ya no le tocas así se dan cuenta en la tarde tal vez le toca otro otro rato nada más pero ya no mucho esa lo pusimos este lado para que no le toque nada de sol esperemos a ver cómo le va de este lado miren a mi criatura que está haciendo ahí algo está haciendo ahí y no se está cortando las hojitas parece de la planta es tremendo muchacho miren pero así está quedando vean bien bonito vean mi collar de rubí qué bonito está estaba muy bonita y esperemos que no le afecte el cambio pero pues si es así lo cambiamos nuevamente esta aguanta muy bien en el sol ya ven que en el sol se pone más moradita sus hojas deja de estar verde para ponerse así de este color mío así es que a mí me gusta de las dos formas aparte de esa pues es muy fácil de reproducir tengo tres o cuatro majetas ya de esta así es que no pasa nada pero vean lo largo que ya está miren esta hay que quitarle todas esas hojitas pero esta petunia está bonita también está estuvo colocando mi esposo acá está y es también que está cuando cuelgan sus hijitas ya verán cómo se va a poner de bonita casi de sombra tienen que quedar de ese lado porque pues acá les va a tocar el sol de la mañana miren y aparte de eso pues vamos a ponerla así para que florece también porque ya vieron el de mi hermana está en el sol directo y si florece y acá me floreció pero en el mes de diciembre miren acá tengo una planta vean que está ya muy hasta acá porque ya no tenía lugar entonces pues también lo va a quitar mi esposo para colocarlo en el tubo para arriba o para abajo jaja como va esto lo voy a meter acá antes de que se me llega a marchitar porque me puse a hacer otra cosa y se me estaba quedando esto acá vamos a meterlo de una vez miren así no pesa nada porque no le he puesto agua es puro sustrato de hojas entonces no pesa voy a echarle agua porque si no no pega esto para que enraice bien pues hay que estarle o estarlo regando constantemente hacia los aniquilados como para que enraice bien porque si no le agregamos agua no pega unas dos veces al día más o menos y segurito se nos va a dar ahí está miren le van a echar agua solamente y ya queda esta nueva maceta como les digo de esta no todas van a pegar seguramente pero pues si de que hay una nueva maceta aquí hay una nueva maceta y por este lado a ver pues mi esposo está colocando este anturio vean lo tenía yo por allá debajo veo que debajo de este hibisco le va muy bien es un pequeño esqueje o una mata un un hijuelo de una mata grande miren ya tiene su primera flor pero no salió así como deforme ya se ve la diferencia y se va a quedar como les digo este pequeño espacio de acá esto de acá en medio como para para pasar y no nos estorbe la maceta bueno chicos así es como estuvo quedando esta parte vean yo siento que se ve bastante bien le quedó este espacio que les digo y acá quedaron las otras macetitas es esta planta mi esposo también lo va a estar colgando solo que no tenemos alambre la alambre especial que son así como estos miren como estos para poder colgarlos así es que vamos a comprar pero más adelante lo vamos a estar colgando por lo mientras yo tenía yo ahí y pues ya lo pasé de este lado y ya pues así así estamos trabajando por acá en el jardín pues bueno chicos pues ya vieron más o menos lo que estamos haciendo acá en el jardín cualquier cosita que vayamos haciendo pues yo se los voy a estar mostrando por ahora como les digo así nada más quedó el tubo pues si le hace falta alguna que otra plantita pero pues más adelante ahorita no tengo planeado como comprar plantas ya ya porque pues ya vieron las plantas que me mandó mi mamá y pues plantas que tengo por trasplantar que fuimos a la sierra entonces tengo acumulado mucho trabajo pero pues gracias a dios gracias a dios que poco a poco se obtienen plantitas unas regaladas y una que otra comprada pero pues casi no voy tan seguido al vivero ya tiene que fui desde la última vez que les grabé entonces no tengo planeado en ir en estos días entonces pues lo que vaya saliendo vamos a ir colocando en ese tubo y bueno ahora sí me despido muchísimas gracias como siempre reciban un saludo y un abrazo muy pero muy fuerte de su amiga y servidora maribel que dios les bendiga